Urrechu y R. Ya sabéis, R es el restaurante que tenemos en el Gran Meliado en Pepe de Marbella y como no podemos abrir las puertas del restaurante, he dicho ¡Cachis la más salada! ¿Qué es lo que me apetece hacer en casa? Un plato muy de R. Un plato, primero, con un producto de R, que es este aceite que nos embotellan para nosotros y segundo, con un producto muy, muy de las parrillas de R, que es la carne. Pero fijaros que en este caso lo que he hecho ha sido cortar un entrecote en dos. Pero bueno, bueno, ahora lo explicaré. Voy a repasar el resto de los ingredientes. La carne, el aceite, por supuesto, una patata panadera, maonesa de mostaza, pimienta, jamón y caldo de carne. Así que vamos a ponernos manos a la obra, que lo de hoy es un platazo brutal y es un platazo de R. Venga, vamos. Vamos a coger la patata panadera, el aceite, el jamón y el caldo de carne. Venga, ahora ponemos un poquito más de aceite. Así, las sartenes siempre estén calentitas, ¿eh? Así, un poquito más, un poquito más. Perfecto. Y ahora vamos a poner el jamón. Así. Que se saltee. Ahí, ahí. Ahí va poco a poco. Ahora la patata panadera. Que la patata panadera, ya sabéis, es esa patata que se hace, mirad, con aceite, con patata, con cebolla y se hace en el horno. Bueno, se hace por láminas, se hace por capas y esto lleva más o menos en torno a los 25 minutos. Así. Vamos a dejarle que se rehogue. Rompemos un poquito la patata. Así. Mirad, ya hay como va ya poco a poco mezclándose todo. Entonces lo que decía, lo que hacemos es, cogemos patatas y las hacemos en láminas muy finas. Y las vamos colocando superpuestas en la bandeja que os enseña. Entonces, ponemos lámina de patata, lámina de cebolla, un poquito de sal y un chorro de aceite. Lámina de patata, lámina de cebolla, un poquito de sal, chorro de aceite. Lo metemos en el horno y que esté más o menos, ya os digo, en torno a los 20-25 minutos. Así. Y hasta que esté cocinada. ¿Cuándo está cocinada? Pues evidentemente cuando ponemos con una puntillita, pinchamos un poco y ya vemos que ya no está dura la patata. Y si no está dura la patata, es entonces cuando lo que vamos a hacer va a ser comerla. Pero antes de comerla, la vamos a hacer salteada con jamón y un poquito de caldo de carne. Así. Que se liguen bien todos los sabores. Y esta patata queremos que quede tirando a compacta. Entonces, ahora este caldo de carne va a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo y al reducir va a dejar muy sabroso todo el caldo. Porque lo que va a hacer va a ser un caldo reducido recogiendo los sabores del jamón, los sabores de la patata, de la cebolla y de ese aceite de herre tan maravilloso. Venga. Dejamos que esto vaya poco a poco cociendo. Así. Y mientras tanto en esta sartén, ¿qué vamos a poner? La carne. Cogemos la carne. Habéis visto que la he dejado rectangular. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer son tacos con la carne. Pero bueno, 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 bueno. No os voy a adelantar lo que voy a hacer. Entonces pongo la carne y la salteo a fuego vivo. Así. Mientras tanto la patata va cocinando. Así. Y tenemos que marcarlo por todas las partes. Tiene que quedar por las cuatro partes bien marcadita. Así que vamos a esperar. Así. Mira, 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 mira qué color. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues ahora damos la marca del color por todas las partes, sellándolos por todos los lados. ¿Para qué? Para que se nos quede el jugo dentro. Y ahora vamos a emplatar. ¡Guau! Espectacular. Riquísimo. Bueno, pues este es el resultado. El caldo ha ido reduciendo, ha roto, ha chafado, ha empapado todo lo que es la patata. Y ahora la ponemos en un bol y listo para emplatar. La carne ya la hemos retirado. Así que, porque muy importante es los puntos de cocción. ¡Venga! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué pesado! Venga, lo tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser emplatar esto. Ya veis, tenemos la carne. Voy a poner una cuchara. Tenemos la carne. Mirad qué color. Totalmente sellado por todas las partes. Una vez que está sellado por todas las partes, lo que tenemos que hacer es, ni más ni menos, que filetearlo viendo el punto de cocción, pero primero el reposo. ¿Y qué es el reposo? Lo que estoy haciendo. Una vez que lo hemos cocinado, lo retiramos y no cortamos directamente para que el jugo no se escape. Así que fileteamos. Mirad. El punto de cocción es espectacular. Así que, venga, ahora vamos a dejarlo así. Y lo que hacemos es empezar a emplatar. Cogemos esta patata. Así, mirad. Que esté tirando a espesita. ¡Guau! ¡Qué rico que está! ¡Madre mía! Bueno, pues lo que os decía, esto es uno de los platos que tenemos en R, porque R, al final, es un restaurante de producto. Es un restaurante de cariño, pero sobre todo es un restaurante de carne, de parrilla, de patata, de productos de siempre, de productos de toda la vida, con mucho sabor. Entonces, ahora, lo que hacemos es, seguimos colocando aquí la maonesa de mostaza, que esto lo que hemos hecho ha sido una maonesa ligerilla, para que esté un poco, pues eso, suelta, y con mostaza verde. Podéis llegar a utilizar con otra mostaza tranquilamente en casa. A mí me gusta con la verde, ¿eh? Porque la mostaza y la carne, casa de maravilla. Así. Perfecto. Ahora colocamos la carne. Venga. ¡Qué maravilla! Y lo último que vamos a hacer va a ser coger un poquito de estas, de lo que es la pimienta negra, y la vamos a chascar, a romper. Es lo que se llama la pimienta mignonette, la pimienta recién chascada, recién cascada al momento. Cogemos el cuchillo, mirad cómo está, que es cuanto más perfume tiene la carne. Así que ahora lo tiramos por encima, así. Y ya tenemos este auténtico platazo preparado, listo para comer. A ver, tenemos un plato de R, de carne, para los amigos y con muchísimas ganas de recibiros ¿dónde? Ya sabéis, en el gran mediadón Pepe de Marbella. Os espero con las puertas abiertas de R a los rechos.